Llevamos más de 100 años de patronato, era realmente algo que no tenía nada que ver con la Argentina que estábamos viviendo. Era mejor que los niños y niñas en esa época estuvieran con la mirada de patronato que hacerse cargo, que los estados se hicieran cargo, que la sociedad se hiciera cargo. Y yo creo que esta ley marcó un antes y un después y fundamentalmente la presencia activa del Consejo Federal, donde todas las provincias del país hoy tienen su representación y también su compromiso y responsabilidad. Y nosotros, desde Nación, apoyando, ayudando para las distintas transformaciones. Si de algo pueden estar seguros que más allá de esos datos, como expresaba el representante de UNICEF en números absolutos, que muestran a la Argentina en otra dimensión, pero si de algo puede estar seguro que nunca nos vamos a quedar conformes para lograr lo mejor para nuestros niños y niñas argentinos y los que viven en este país. Se lanzó un plan de 400.000 viviendas por estos cuatro años. Llevamos ya 900.000 entre unidades habitacionales nuevas y por el plan Mejor Vivir, que son mejoramiento de viviendas. Seguimos con los planes de vivienda también por cooperativas. En el lejano Chaco, Salta, en el Impenetrable, se están haciendo cooperativas entre criollos y comunidades originarias, viviendas que en su vida se habían pensado que se iban a poder asar. Porque, claro, en parajes donde tenés 14 familias y queda 40 kilómetros, el otro 16, 70, ¿qué empresa va a ir a hacer un plan de vivienda? Entonces lo estamos trabajando desde el Ministerio de Desarrollo Social con estas cooperativas. Y hoy, por ejemplo, en el Chaco, ya el 45% del Impenetrable tiene resuelto su problema de vivienda. Nos queda un 55%. Pero durante todas estas décadas no se había hecho absolutamente nada. Hoy está, inclusión social no es solamente temáticas de pobreza. Tiene que ver con un variado abanico de distintas problemáticas que tenemos que capacitarnos y fortalecernos para cada día tener un logro más.